bienvenidos motorbikers hoy tenemos una prueba de manejo con la murasaki caracal 150 la única motocicleta de la nueva generación con motor 150 que tiene contrapeso y tubo de escape mejorado vamos a ver lo que tiene disponemos a abordar la motocicleta para comenzar esta prueba de manejo la motocicleta de la motocicleta para comenzar